Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el jefe de escudría Ferrari, Mattia Binotto, porque como él dice aquí, el doblete en Bahrein era inesperado bueno, como sabemos el jefe de escudría Ferrari admite que no estaba en sus planes que sus dos pilotos oficiales tuvieran el primer y segundo lugar para arrancar esta nueva temporada 2022 en Bahrein y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello y fue un inicio de año inmejorable para un equipo, fue el primero para Ferrari como sabemos el equipo domicilado Maranello partía como una de las principales favoritas para triunfar en el reciente Gran Premio Bahrein luego de destacar en la pretemporada, mostrarse fuertes en los entrenamientos libres y brillar en la clasificación con una pole para el monigasco Charles Leclerc y una tercera posición para el español Orión de Madrid, Carlsen Jr. a milésimas del actual campeón, el neandés Max Verstappen, sin embargo la carrera resultó mucho mejor para los muchachos del equipo con cuartel central domicilado Maranello y es que por un lado el monigasco Charles Leclerc pudo convertir la pole position en victoria luego de una competencia que tuvo de todo para él en primer lugar una gran batalla, la primera parada con el neandés Max Verstappen que el corredor monigasco supo solventar con gran inteligencia para alzarse como el hombre a batir posteriormente una estrategia acertada de Scuderia Ferrari tanto a la elección de neumáticos como las paradas en pits, especialmente rápidas y finalmente una apabullante demostración de ritmo sobre el coche del equipo Red Bull que invita a pensar que este sí se puede con un gran año para este equipo y por otro lado queda el madrileño Carlosen Jr. como el segundo en discordia del equipo con cuartel central domicilado Maranello con algo menos ritmo que su compañero el piloto español no sufrió en ningún momento por mantener la tercera plaza con Sergio Checo Pérez pero la suerte quiso sonreír al final de la competencia con el abandono Max Verstappen lo que aupó al segundo lugar finalizando una actuación casi perfecta para el cabalino rampante tan buena fue la actuación que aparentemente en el seno del conjunto rojo no se esperaban comenzar una temporada con un doblete el primero de Scuderia Ferrari desde el Gran Premio Singapur del año 1019 cuando Sebastián Betel consiguió además el último triunfo hasta ahora del equipo rojo así lo admitió el jefe del equipo domicilado Maranello Mattia Binotto en una entrevista concedida al medio Sky Sport al término de la competencia bueno y este fue su punto de vista este 1-2 era inesperado creo que ha sido una gran carrera Charles ha defendido la posición y ha sido muy bonito vele batallar y luchar por el liderato y por la victoria nos quedamos con los neumáticos medios porque haciendo la simulación y los cálculos Verstappen debería haber necesitado 2 segundos por vuelta para alcanzarle al final de la carrera y eso es una gran cantidad de alguna manera Leclerc iba con los neumáticos y estaba gestionándolos se sentía cómodo así que para nosotros lo más fácil era quedarnos fuera a intentar consolidar la posición al final tuvimos un poco de suerte ciertamente me dio un ataque el corazón en el muro de boxes cuando está consolidando las posiciones y de repente tiene ese safety car a 10 vueltas al final fue wow bueno con eso finalizó Binotto y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao